Suscríbete a nuestro boletín desde que llegó a la familia real británica, Meghan Markle se ha hecho sentir y de qué manera. La actriz estadounidense ahora es el centro de atención mundial gracias a matrimonio con el príncipe Harry. Desde su llegada a Londres, ha causado sensación con los modernos y a veces atrevidos atuendos que luce, sin duda, se ha vuelto la fasionista preferida de todos. Incluso su estilo sigue evolucionando y en sus últimas apariciones en público la hemos visto con piezas más sobrias y sofisticadas, como en su más reciente visita a noroeste de Francia junto a la reina Isabel II. Pero sin duda nos dejó fascinados con el sofisticado atuendo que eligió para ir a la importante carrera de caballo Royal Ascot junto a su esposo. Para la ocasión, la duquesa de sus ex optó por un vestido blanco camisero de manga larga con detalles de encaje de Givenchy, zapatos negros de punta y un clutch. Pero lo que llamó más la atención fue el fabuloso sombrero que portó. Esta vez Markel llevó un suntuoso tocado blanco y negro asimétrico de Philip Trissi, que la hacía ver como la princesa que es. Para complementar su look, la duquesa optó por un sencillo maquillaje y un moño en la nuca. Curiosamente la primera vez que su cuñada Kate Middleton asistió a este evento también llevaba un vestido blanco de encaje de dolce. No podemos negar que aunque el atuendo de la duquesa fue tema de conversación, su mejor accesorio es sin duda su esposo, el príncipe Harry, quien también lucía muy elegante en la velada con un traje negro y un sombrero de copa.